¡Hola, hola! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Tower of Hell y el día de hoy vamos a hacer el reto de 20 niveles, ya que ya hicimos el nivel, el reto de 15 niveles y lo logramos, entonces vamos a hacer el de 20 niveles. Espero lograrlo y ¡comencemos! Y pues bueno chicos, ya estamos aquí, creo que nos dan solo 12 minutos, 35 segundos o bueno, algo así chicos, nos dan de tiempo vamos a intentar pasar estos niveles. ¡Ah, es sencillo! ¿Y ya terminé muriéndome? Como me terminé muriéndome, decidí cambiar de torre, bueno de partida o como la quieran llamar porque entonces si no, no voy a lograr pasarla, si me morí al primer nivel pues imagínense que me va a pasar entonces pues cambié de partida, con tal voy a intentar pasar esta torre sí o sí que hasta el momento me están tocando niveles fáciles, aunque son los dos primeros, pero son fáciles y eso es una buena vibra, un buen punto, un buen lugar, un buen todo, no lo sé pero vamos a seguir aquí tipo... ¡Oh, oh, oh! Este nivel está entre fácil y entre difícil ¡Ay, Dios mío! Salta, salta... ¡Oh, lo logré! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡No me quiero morir, gracias! ¡No! De vuelta a este lugar tan horrible chicos, espero esta vez poder pasarlo porque si no... A ver, esta va a ser la última oportunidad porque les juro que ya no puedo más y me voy a estar muriendo no voy a lograr hacer esto y así no se puede chicos, tengo que lograr hacer esto ok, 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 no, 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 me quitaron el puesto ok, 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 y salta ¡No! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Dios mío! Bueno, voy a seguir aquí tipo saltando porque ya solo me quedan nueve minutos y veinte niveles en nueve minutos es casi imposible no puede ser que los dos primeros niveles sean difíciles los dos... los tercero y cuarto son difíciles y no sé qué va a pasar con nosotros ok, este es más fácil supongo yo solo que tengo que tener mucho cuidado en los saltos si no quiero morir, entonces vamos a seguir aquí a la one, a la two y a la three ¡No, no, 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 no pienso morirme a la one, a la two y a la three ok, lo logré vamos por aquí salta todo check, todo hermoso ¡Oh, lo logré! ¡Ay, no, 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 no! ¡No puede ser! ¿Eres en serio este horrible nivel? no puede ser ¿Ustedes saben lo que pasó la última vez que jugué con este nivel? si no saben, tienen que ir a ver mi video de cincuenta niveles en Tower of Hell ese video les va a ver, les van a... ¡Catatrofes! Ustedes van a ver lo que me pasó con este horrible nivel que fue horrible, o sea, les juro que fue horrible ¡Ah, no! pero esta vez lo logro pasar, o sea, hermosa la vida, chicos ¡Hermosa! ¡No, no! ¡Ay! Casi me caigo ¡Qué triste historia! Bueno, el caso es que en estos momentos que estoy pasando una torre de veinte niveles y que estoy en los en los niveles principios logro pasar ese nivel horrible pero cuando estaba en el cincuenta niveles ¡Ay, sí no! Ok, ok, ok ¡Tan! Ok, no te muevas ¡Ay, no, no! No, 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 no ¡No! ¡Ah! ¡Eso! Ok, esta es la única oportunidad que tenía o sea, yo sabía que no iba a lograr pasar así que decidí caerme aquí en este cuadrito porque sabía que no me iba a caer ahí entonces, pues, perdónenme la vida miren, ahí está el maldito cubito que me va a matar, o sí, o sí entonces, tengo miedo tengo mucho miedo ven para aquí, señorito ¡Ah! ¡Tengo miedo! A ver, vamos a dar la one a la two y a la three vamos a saltar, ok one, two y three ok, no te muevas yo te quiero cubito no te muevas si tú te llegas a mover te odiaré por toda la eternidad y la vida muchísimas gracias te seguiré amando muchas gracias cubito te adoro te amo y te seguiré adorando salta salta muy bien salta y salta muy bien salta quiero hacer todo despacio porque pues no me quiero morir ya estamos muy arriba entre comillas como para caernos ay, no puede ser ya me morí chicos este nivel es largo es demasiado largo y aparte entre comillas un poco difícil al final son muy pocas personas lo que nos logan pasar y yo estoy entre esas no pocas personas ¿qué significa? que voy a morir así que rip por mí muy bien salta salta oh, lo logré lo logré lo logré muy bien ok, ok aquí hay que tener mucho cuidado en los mini saltos que hay por aquí porque puedes morir tú sin querer entonces vamos aquí salta 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 me estoy empezando a dar cuenta que toca un nivel horrible arriba ay, sí creo que es horrible salta por aquí salta por acá salta 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 rápido Valencia si no quieres que te coja esa plataforma rosada muy bien vamos bien hasta el momento la verdad oh yo dije me morí ay no ay no y ahora ¿qué voy a hacer yo? muy bien salta por aquí salta por acá salta 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 y salta perdón si estoy diciendo mucho la palabra salta pero es que les juro que tengo mucho mucho miedo porque al final de este nivel y es demasiado difícil ay no y sigue este nivel horrible miren esta parte de aquí hay que saltar super bien y sin morirte no 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 puede ser y me faltaban solamente 8 niveles que es demasiado difícil esa parte de ahí es muy difícil y pues bueno chicos estamos aquí en una nueva torre he avanzado un poquito a la mitad o sea no estoy en la mitad pero si estoy como cerca de la mitad de la torre creo que la mitad obviamente son 10 niveles ahorita cuento después de este de este nivel que no puedo contar ahorita porque tengo que estar concentrada en el nivel porque pues obviamente no quiero morir ¿saben? entonces pues por eso es que tengo pues estoy súper concentrada este es el último salto y el más difícil ok lo logré ya conté en qué nivel voy y voy en el nivel 9 eso significa que este nivel de aquí es el nivel 10 o sea que en este nivel es la mitad o sea que nos faltan 10 niveles más o sea estamos en plena mitad de toda absolutamente toda la torre así que voy a intentar lograrlo porque o sea solo nos faltan 10 niveles o sea una antigua protower porque para las personas que no saben la antigua protower era de 10 niveles ahora es de 12 pero antes era de 10 niveles ok ahorita estamos en el nivel 11 así que nos faltan ya 9 nomás o sea que son faltan menos que una protower así que a ver esperemos lograr chicos esperemos esperemos lograr este gran reto que sé que muchos youtubers y muchas personas que no son youtubers o youtubers pequeños cualquier cosa han hecho este reto y sé que lo han logrado pero pues chicos yo es como que mis primeras veces que hago este tipo de retos entonces por eso es que estoy intentando estar todo check todo hermoso todo precioso y espero seguir lográndolo tipo feliz de la vida muy bien ya estamos en el nivel 12 con 10, 11, 12 sí 10, 11, 12 10, 11, 12 así que solo nos faltan 8 niveles creo ay no dios mío santo me voy a morir aquí ténganlo en cuenta vamos valen yo sé que tú puedes pasar este horrible torre que tienes en estos momenticos es que tengo miedo o sea tengo miedo ok ok lo logré a ver qué es esta torre ok ok este nivel es que todo a ver salta por aquí tengo mucho cuidado tun muy bien ok no quiero saltar todavía porque tengo mucho miedo y salta muy bien salta salta ok aquí aquí creo que sí hay que saltar como que súper rápido porque o súper lento no lo sé porque esto es muy peligroso esta línea va mucho más rápido pero esta de aquí va súper lento así que en esta hay que tener menos cuidado pero con tal hay que tener cuidado o sea no hay que quitar el cuidado muy bien ok ya perdí la cuenta en qué nivel voy pero voy como en el 13 creo que este azul es el 14 no lo sé supongo ok ok me faltan 4, 2, 3 ah 1, 2, 3 me faltan 5 niveles contando este rosado si no cuento este rosado pues me faltarían 4 niveles y según yo pues ya pasaría la torre espero que en esos 4 niveles siguientes no me toque niveles difíciles ok este amarillito entre comillas es fácil solo hay que saltar bien si no quieres morir dios mío ya estoy temblando del susto ay vamos ay no puede ser no puede ser ¿en serio? el cubito ay no los dos últimos niveles bueno los 3 últimos niveles contando el amarillo el azul y el café son los peores niveles que te pueden tocar en una torre en serio y lo peor es que en el cubito o sea no te sirve ni la gravedad ni el escudo ni la velocidad absolutamente nada ok ok lo bueno es que el cubito se quedó quietico en serio muchísimas gracias cubito por quedarte quietico me hiciste un favor sote pero este nivel azul es el que yo más odio la verdad porque en este nivel azul hay que tener más que cuidado pero listo lo pasé chicos solo me falta un nivel pero adivinen que nivel toca este café ay dios mío ay dios mío esperen me voy a tranquilizar porque me voy a morir chicos me voy a morir a menos de que logre a ver si llego a pasar esta torre me dan 300 de coins o sea si llego a pasar este nivel café me dan 30 más de coins para completar 300 o sea lo que te daba antes una torre una noob tower ¿lo pueden creer? a ver tengo que ver en qué momento voy a saltar porque si no voy a morir ok ok no 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 puede ser no puede ser ay no puede ser no puede ser yo logré bajar pero pues bueno chicos yo aquí voy a dejar este video no olvides darle un muy buen like suscribirte comentar compartir también les quiero decir que obviamente voy a volver a hacer el reto porque tengo que pasar la torre de 20 niveles y pues nada solo les quiero decir eso y nos vemos en un siguiente video adiós chau y Gracias por ver el video.